Hoy nos reunimos para conocer de primera mano estas grandes obras de infraestructura que quedaron ya aprobadas en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 como una estrategia integral de reactivación social y económica de la Alcaldía Mayor de Bogotá. De manera que es un momento que requiere de toda nuestra altura, nuestra inteligencia, nuestra empatía, nuestra decisión y nuestra capacidad de adaptación para salir adelante. Pero yo tengo la plena certeza de que este año no solamente nos va a dejar grandes aprendizajes, sino que nos va a dejar mejor equipados para la vida. Cerca de 390 proyectos de obra pública, los cuales tienen 31 billones de pesos de inversión y con los cuales esperamos generar 400 mil de los 500 mil empleos que esperamos generar con nuestro Plan de Desarrollo en estos cuatro años. Toda esta inversión en infraestructura transparente, eficaz, con lo mejor del sector privado, con todo el acompañamiento, con todos los ojos encima para que esto salga bien, lo necesita nuestra ciudad para recuperarse social y económicamente de la peor crisis que haya tenido en 100 años. Hoy las empresas del sector público y privado sentimos una necesidad imperante por transformarnos y evolucionar, pero el mundo está cambiando aceleradamente y lo que nos hizo exitosos hace unos años, hoy no nos asegura ese éxito. Entonces tenemos que apresurarnos a cambiar la forma de pensar y movernos hacia lo que en la empresa hemos llamado una modernización sostenible. Este proyecto, que es el Plan Zonal de Lagos de Torca, también es un ejemplo justo de ese propósito que tiene la Alcaldía Mayor de equilibrar el ambiente y la estructura ecológica principal y adicionalmente equilibrar el desarrollo económico y social de la ciudad de Bogotá. Las infraestructuras en salud ya es imposible pensarlas sin pensar en el COVID. Salud, digamos, que tuvo un antes y un después alrededor de esta pandemia y por eso algunos de los grandes proyectos los hemos tenido que repensar de cara a lo que nos planteó el COVID-19, pero también, por supuesto, entender que la inversión en infraestructura es una herramienta importantísima para poder mejorar las condiciones de reactivación económica. Nosotros como IDU nos hemos puesto unas metas, metas muy ambiciosas, pero son metas muy aterrizadas en relación con lo que se pretende en este Plan Zonal de Desarrollo y es cambiar un poco la visión sobre la movilidad de esta ciudad. Por eso es que es tan importante el tema de generar más metros cuadrados de espacio público y más kilómetros de ciclón. Todo lo que se ha explicado y lo que la Alcaldía ha promovido en relación con la sostenibilidad y la movilidad tiene que ver con ejecutar este tipo de infraestructuras. Lo que necesitamos son constructores que se pongan en la tarea, hagan estas buenas obras y que la ciudad vaya solucionando todos esos desafíos que tiene en materia de movilidad y de infraestructura.